Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro recibiré Y sé que transformado yo seré Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro recibiré Y sé que transformado yo seré Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Trayendo sanidad Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Con mi fe Con mi fe Con mi fe Te alcanzaré Mi milagro Mi milagro recibiré Mi milagro recibiré Y sé que transformado yo seré Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Con mi fe Con mi fe Te tocaré Te tocaré Mi milagro Recibiré Y sé que transformado yo seré 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 Y sé que transformado yo seré